DJ Spire, en vivo Un saludo para todos los sonideros del mundo Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera Por eso en el ombligo te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera El baile de la vela es pura gotadera Vamos a bailar el baile de la vela 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 Este es un nuevo ritmo que es pura candela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela 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 Que te quita eso, esa tembladera Oye, joder, que tú no sabes cómo es el baile de la vela Bueno, ven, mira que yo te lo voy a mostrar Tú te vas, aunque la dos más bien Y ahí, donde está la alegría, me dice el tequitén Ahí te pone la vela Y ahora cuando se derrita la esperma La sabrosura Prende la vela Que se ponga colora Que se ponga colora Porque esto es pa' gozar Chispecatela Esto te pone a bailar Esto te pone a gozar Esto es pura sabrosura Pura sabrosura, mamá Ahora todo pela En el baile de la vela Esta gozadera En el baile de la vela Se te da la templadera En el baile de la vela En el baile de la vela En el baile de la vela Ahora todo pela En el baile de la vela Pura gozadera En el baile de la vela Pura sabrosura En el baile de la vela ¡Cien por ciento! ¡Que no hay de nuevo! ¡Vamos, no hay de nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Papá, yo quiero meterle una mierda No, porque te quema Que yo quiero meterle una mierda Que no, muchacho, porque te quema ¡Ja, ja! No, que yo quiero meterle una mierda ¡Ah, bueno, mételo, pues! ¡Eh, je, je! ¡Sí, pa' que me queme! ¡Eh, je, je, je! El baile de la vela Ahora todo baila El baile de la vela 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 Y amas que te ha llegado a este sabor Como internacional sonora ¡Eve! Yo aquí te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se te meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba El baile de la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante Y la cumbia, la moda, la con gallerillan La marabólica, la marabólica La marabólica La marabólica La marabólica Oye La Quina ¡Hasta la fe a la americana! ¡Hey! Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales por todos los canales Por todos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y nos vamos gozando con esta onda Que me entra cerca a la diez A ti le escucho mi sonrido, ¡ay! ¡Hey! 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 ¡Puro sonido! ¡Aquí lo bailes! ¡Hey! Quiero tu mano bien arriba que hagas palma Palma, palma, palma Quiero tu mano bien arriba que hagas palma Palma, palma, palma Quiero tu mano bien arriba que hagas palma Palma, palma, palma Quiero tu mano bien arriba que hagas palma ¡Vamos, qué mierda! Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero Suavecito, 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 suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por cien de tu amor Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito, para tener por cien de tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero Suavecito, 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 porque si no estás me muero Suavecito, 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 suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, 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 suavecito, para tener por cien de tu amor Suavecito, 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 para tener por cien de tu corazón Palma, 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 palma Tiene que ser baila Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Tiene que ser baila o tiene que ser melao Tiene que ser baila o tiene que ser melao Si me pones el bocado en la boquita No me dejas que te encante con mi tanga O si acaso se te estrangula la vista Al mirar mi bonita mini falda Tiene que ser baila o tiene que ser melao Ay, qué sabor con la sonora tropical Todo lo que tú me des mi negrito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me des mi negrito, todo lo que tú me digas Tiene que ser baila o tiene que ser melao